¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy, me escuché por dvs. Ahora, me lo digo, escucha mi y por dvs. Yo estoy escuchando, estoy deschizada, pero no se puede hacer nada. O llevo de arriba a Rebeca, a la colo. Mi no tengo la escuela, mi fue muy complicado para crecer 5 hijos. ¿Qué le gusta tiene? ¿Por qué no trae Rebeca a la casa? No, no trae porque fui a la casa, pero fui con ella, porque era chis. Si sabía que quería que lo estaba fuera, le hacían y venía. Pero no me ha dicho nada hasta ahora. No es nuestra, no es nuestra, que nos traga el hijo de la habitación. Vamos a romper el tiempo de poma. Vamos a llevarlo a Rebecca y lo traga el habitación para ella. Con hijos como ella. Es mejor para toda la vida. Yo te explico y creo que fue claro. Vamos a ver. No te puse, no te puse. No te puse, no te puse. No te puse ni nadie me ha recibido. No te puse que es tigana, que sugera el hijo, que arad copiii de ea. Unde se mă duc cu ea? Rebecca vină încoace, te rog. Uite ce ți-am adus, pentru că ai fost fetița cu minte. Hai, ia bonbonica. Gata, am terminat cu bunica, așa că puteți merge acasă. Vreau așa cu Alexandra. Hai că te duce bunica la o grădiniță mult mai frumoasă decât asta. Vreau aici. Haideți, vă rog, că mai am și alte lucruri de făcut. Vă rog frumos, nu mai chinuiți copilul. O zi bună. Haide Rebecca. Haideți. 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 Haideți.